... Representantes del sindicato de funcionarios policiales de Artigas participaron de un encuentro con sindicatos de Montevideo para abordar aspectos de la ley número 18.315 sobre el uso progresivo de la fuerza policial y considerar una eventual denuncia a organismos internacionales sosteniendo que la policía está con las manos atadas. Como para decirte, del día 26 en Montevideo, en el SIPOM de Montevideo, estuvimos reunidos con varios sindicatos a donde se hizo una conferencia de prensa por la ley 18.315 donde dice el uso progresivo de la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que el policía hoy por hoy está desamparado cuando hace un procedimiento y en ese procedimiento él puede terminar muerto, puede terminar procesado con prisión porque esa ley no especifica qué quiere decir, dice el uso progresivo de la fuerza y el uso progresivo de la fuerza quiere decir que cuando uno está en una situación uno tiene que de repente esperar del delincuente que ataque para después nosotros tomar medidas. Entonces, ¿a dónde se creó? Es un libro de una ley que salió en el año 2008 donde dice la ley 18.315 donde dice todas las actuaciones del policía, cómo debe adoptar. Es un manual prácticamente, pero el uso progresivo de la fuerza no especifica. Entonces, el juez cuando toma conocimiento en ese momento, el juez lo toma a su manera porque él entiende que allí no dice, no especifica algo que salve a la policía o lo mande a la cárcel o salve al delincuente. Entonces, lo toma a su manera. Por eso los sindicatos están reuniéndose para poder tratar de denunciar a los derechos humanos y también empezar por dentro de la casa, como se dice, por el Ministerio del Interior haciendo las denuncias que corresponden para tratar de proteger al policía porque ustedes entienden que en muchos países de Latinoamérica donde nosotros tenemos un conjunto de todos los países para poder legislar las leyes, donde dice que en otros países tienen la misma ley pero tienen un apartado donde dice lo que le corresponde y nosotros no, tenemos la ley 18.315, pero no tenemos un apartado donde diga lo que le corresponde al policía. Los gremios van a pedir que sean más rigurosos con los menores teniendo en cuenta que el último homicidio de un policía, del sargento primero Melo fue un menor de 15 años, uno de los protagonistas. Sí, ese es el gran problema que tenemos en el Uruguay ya que vemos que los delincuentes saben que los policías están con las manos atadas, prácticamente con las manos esposadas porque no podemos actuar por las diferentes, como te voy a explicar que se han hecho modificaciones en el código y prácticamente hoy por hoy los homicidios son todos de menores y donde los sindicatos quieren que eso se revea para que los policías puedan actuar. La población hoy por hoy está indignada, digo, porque los policías creen que la policía no puede hacer nada pero la policía está actuando a lo que le corresponde, nada más que eso, no puede hacer otra cosa si no terminas procesado vos y los delincuentes lamentablemente siguen en la calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!